La Secretaría de Salud Pública de Sonora informó de cuatro nuevas defunciones en pacientes masculinos con coronavirus en el estado, por lo que la cifra de muertes aumenta a 177. Además, reportó 130 nuevos casos de contagios de COVID-19 en la entidad, 67 mujeres y 63 hombres, lo cual provoca que el número de casos confirmados de esta enfermedad crezca a 2.284. La dependencia estatal señaló que se han hecho 5.113 pruebas de coronavirus y se han descartado 2.829, mientras que 324 pacientes han sido dados de alta.